Grita no su, grita no su, y cantemos la brita más que un viejo, sin más que un lado sin más no, si no sabía con mi tiempo, que lo finis con todos los niños que siempre son, grita no su, grita no su, grita no su, y a veces ya no su traspada, la gente que no hay vida o no tomar, No me dejo conmigo, no me dejo conmigo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!